Lo que yo descubrí traders en mi más de 30 años de entrenar traders es que la mejor manera, la manera más eficaz de desarrollar un trader profesional, un trader poderoso, un trader consistente y rentable es darles un bloque, un ladrillo o un concepto o una técnica. Me gusta, dije ladrillo porque me gusta utilizar la analogía de construir una casa. Entonces la mayoría de las personas quieren todo al tiempo, ¿entienden lo que digo? Ellos quieren, Oliver, escucha, pueden enseñarme todo lo que sabes en un fin de semana y ustedes saben que eso no es posible. Yo no puedo lanzar más de 41 años de experiencia de trading dentro de 3 días, pero si tú me dieras muchas semanas, si tú me dieras meses, si tú me pudieras dar un año, yo podría tomar cada una de las semanas y construir una casa poderosa semana tras semana. Y si yo tuviera ese periodo de tiempo contigo, cada semana representaría un paso extra hacia el objetivo final de lograr la maestría en el trading. Piensen en esto, esa es la manera en la que aprendemos todo en la vida. Cuando tú empiezas en kinder, en la escuela, nadie te tira o te da en tus primeras semanas en la escuela, nadie te enseña trigonometría, matemática, álgebra, química, biología, historia del mundo. No, así no es como le enseñamos y desarrollamos a nuestros niños y los devolvemos unos miembros productivos de la sociedad. Esa no es la manera más ideal de aprender nada y con seguridad tampoco es la manera ideal para aprender trading. Yo pienso que todos los traders deben ser entrenados semana tras semana tras semana. Y la manera en la que nosotros hacemos eso es que yo te enseño un concepto, una técnica, una estrategia. Algo que nosotros hacemos todos los días en los mercados. Tú tomas esa lección, esa lección que yo te enseño a través de los ojos de un trade real. A través de un trade real. Tú tomas esa lección y se supone que tú por una semana entera debes trabajar con eso, hacer trading con eso. Estudiarla, mirar gráficas y tratar de encontrar ese concepto en el pasado. Tomar capturas de pantalla o capturas de imágenes cada vez que tú ves ese concepto en una gráfica. Grabarlas en una carpeta y de vez en cuando volver a esa carpeta y revisar, tomar trades basados en esos conceptos. Mantener un registro de tus pérdidas y tus ganancias utilizando ese concepto. Encontrar los errores que tú estás cometiendo en implementar esa técnica o estrategia que te enseñé. Hacemos eso por una semana entera para que ese concepto o estrategia se vuelva tuya. Luego la siguiente semana yo pongo otro ladrillo, otro bloque en esos cimientos para construir tu casa poderosa de trading. Y cada semana nosotros tomamos esta metodología concepto por concepto, técnica por técnica. Para que en el periodo de unas semanas tú no seas el mismo. En el periodo de unos meses tú seas exponencialmente mucho mejor en comparación a tu punto de inicio. Y en el transcurso de un año tú vas a estar a la delantera de todas las personas allá afuera. Yo te prometo, te prometo que así será. Bien, muchas personas simplemente ven esta barra. Pero ese movimiento de hecho empezó acá. Todo el movimiento empezó desde aquí. Y luego fue una pausa. Este movimiento empezó desde aquí. ¿Lo ves? Entonces, tú debes leer el movimiento desde el inicio, no cada barra por individual. Miren, estas son bastante simples, pero muchas veces no son fáciles de leer las piernas. Si nosotros miramos esto como el inicio y este como el fin. Bueno, el final que vemos en ese momento. ¿Cuántas piernas puedes ver allí? Recuerden, múltiples barras que no crean un avance real, no pueden contar como una pierna. Como un avance. Entonces, sí, aquí hay cuatro de nuevo. Miren, aquí hay cuatro. Creo que te estás perdiendo este. Pero mira todas estas barras sin ningún avance real. Ese es el que se está perdiendo para ustedes, yo creo, en este momento. Pero miren aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y podría haber una quinta pierna o un quinto movimiento. Uno. Dos. El tercero fue corto, pero aún así cuenta. Algunas de estas piernas se ven más grandes que empujes. Yo creo que eso es un buen punto. Es un buen punto el que estás señalando. Pero realmente no deberían verse así. Las piernas y los empujes. Cuando yo digo un empuje, yo me refiero a una pierna. Y recuerden cuando yo les digo que un empuje no es una ganancia, no es una parra. Y muchas personas, muchas personas confunden un empuje con una parra. Podría ser una barra. Pero no es solo una barra. Mira, todo esto es un empuje. Es un empuje hacia arriba o una pierna hacia arriba. Una pierna alcista. Si tú fueras a contar esto como algo más que un empuje, entonces yo creo que tienes el concepto de los empujes mal. Un empuje o una pierna. Traders, miren, este movimiento de aquí empezó justo acá. Muchas personas solo ven la barra. Pero ese movimiento realmente empezó desde aquí. Todo el movimiento empezó desde acá. Y luego entró a una pausa. Este movimiento empezó desde aquí. ¿Lo ves? Entonces tú debes leer desde el inicio del movimiento, no las barras. Es como si estuvieras leyendo entre las barras, entre líneas. Como si estuvieras viendo desde el punto más bajo y donde está el punto más alto. Y ese es todo el movimiento, toda la pierna. ¿Bien? Esta es toda tu pierna. Y estamos contando las piernas. ¿Bien? Y usualmente se sobreponen. Eso es lo que es una pausa. Es cuando se sobrepone una con la otra. Y luego si esto sube más, se vería así. ¿Lo tienen? Muy bien. Muy bien. Ahora dejen de mostrarles cómo algunas veces no es fácil de reconocer. No es fácil leer las piernas como en este caso, por ejemplo. Entonces acá tenemos una pierna. Y luego una pausa. Alguien podría decir que si se cuenta desde el este bajo, aquí sería otra pierna. Y esto debe ser considerado una pausa de cierta manera. ¿Puedes ver? Empieza a volverse... Pero miren. Lo que va a ser más subjetivo que objetivo. Es en las tendencias de poder. Porque las tendencias de poder realmente no crean muchas pausas. Ellas simplemente continúan con una locomotora. Sin detenerse en estaciones. Entonces esto es más como una tendencia de poder. Y cuando tu acción está siendo una tendencia de poder, las piernas no importan. Son las medias móviles lo que importan. En realidad tú simplemente deberías estar rastreando la media móvil. Y simplemente sentarte y tomar café. Entonces si estás teniendo problemas leyendo las piernas, probablemente estás viendo una tendencia de poder. Ese es el punto principal. Entonces, cuando tú tienes una acción que hace un pullback o retroceso, aquí era donde tú deberías contar las piernas. Ahora, esto formatea la acción y esto se vuelve otra oportunidad de conteo de piernas. Es un formateo total. Tus pausas realmente no son formateos. Son como stops de pits en el camino o en la carrera. ¿Ok? Pero buena pregunta. Entonces, las velas ignoradas no son pausas. Los pullbacks no son pausas. Los pullbacks son formateos. Y tú empiezas el conteo de las piernas de nuevo. Sí, así es. Entonces, traders, tú no solo vas a tener tres empujes, cuatro empujes, perdón, tres piernas, cuatro piernas, cinco piernas. Eso es lo que tu plan de ajuste de stop sirve como una red de protección. Realmente, tú estás asumiendo que cada operación, que cada jugada te va a dar entre tres a cinco piernas. Pero si no sucede, para eso está tu red por debajo de ti. Para eso son tus stops. Para eso son tus ajustes de stop en el camino. Y es para capturar las operaciones o las jugadas que fallan en darte cuatro piernas, cinco piernas. ¿Entienden lo que digo? Pueden ver cómo todos se unen y tiene sentido. Porque tú vas detrás de tres a cinco piernas, pero tú tienes una red de protección solo por si acaso. Por si acaso la acción se cae antes de que esto suceda. Sí, yo diría que esto es un concepto más poderoso en el marco de tiempo de dos minutos. Sí, yo diría eso. Muy bien. Entonces aquí, una pausa. Puedes ver esto. Esto ahora está siendo realmente una tendencia de poder. Se ven ciertas pausas, pero es más como este movimiento de locomotora barra, barra, con muy pocas interrupciones. Eso es una tendencia de poder. Y en una tendencia de poder, tu elemento principal es la media móvil. Y la media móvil sirve para que tú no te enfoques en las barras. Entonces, el concepto de observar la barra se cae cuando tú estás observando las medias móviles o la media móvil en una tendencia de poder. Muy bien, entonces, que si es un pullback. No, un pullback no necesariamente atraviesa la media móvil, aunque podría serlo, pero un pullback es más como un porcentaje de retroceso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes este movimiento de múltiples piernas como este, el pullback es más profundo. Y hay un gran porcentaje o un porcentaje decente de tu avance que ha sido formateado, que ha sido retrocedido. Entonces, si tú vuelves hacia el último avance, mientras que una pausa realmente no genera ese movimiento hacia el pasado, hacia el pasado movimiento alcista. Realmente no estás penetrando mucho de él. ¿Entiendes lo que digo? Miren, no hay ninguna penetración real del avance anterior. ¿Lo ves? Al contrario, un pullback. ¿Puedes ver este pullback? Este pullback o retroceso. Es más fuerte. Y va hacia el avance anterior hacia el lado alcista. Muy bien. Entonces, ahora es momento de que ustedes básicamente practiquen. Ustedes se van a volver mejores. Pero lo que me gustaría que cada uno de ustedes hicieran es que sean conscientes de esto en cada trade. Que ustedes están yendo tras 3 a 5 piernas. Puede que no las tengan. Pero eso es lo que ustedes están consiguiendo. Persiguiendo. Y deben ser conscientes de que en cada trade ustedes van a entrar en una operación en la pierna número 1 y la pierna número 2. Que ustedes deberían estar tratando de cabalgar la acción para lograr una pierna número 3. Y en la pierna 4 y 5 son piernas claves para la toma de ganancias. Y por supuesto, ustedes deben tener esto trabajando con un tipo de ajuste de stop. Y esto es lo que tú deberías estar haciendo. Y te lo prometo. Que esto va a extender tu rentabilidad, tus ganancias. La parte de rentabilidad de tu trading. Tú vas a empezar a convertirte. Vas a empezar a capturar mayores ganancias que antes. Y algunas veces. Eso. Solo esa pequeña pieza es lo que necesitas. Especialmente si tienes tus pérdidas bajo control. Si tú extiendes tu rentabilidad un poco. ¡Bum! Eso podría marcar la diferencia entre la rentabilidad. Bien. Esto que están viendo es un marco de tiempo de 2 minutos. Todos ustedes saben que la mayoría de nuestro trading lo hacemos en un marco de tiempo de 2 minutos. Aquí tenemos dos medias móviles claves. La media móvil de 200 y la de 20. La 200 es la roja y la 20 es la azul. Siempre tenemos estas medias móviles en estas gráficas todo el tiempo. De hecho, nosotros no revisamos una gráfica a menos de que tenga presente estas dos medias móviles. Nunca olviden esto. Miren que tenemos una caída fuerte como esta. Esta que acabo de dibujar. Tenemos una caída fuerte. Y a partir de esa caída, la acción hace un rally dentro del área de esa caída. Si la caída es lo suficientemente fuerte, nosotros sabemos que el rally tendrá a fallar. Y que se moverá a nuevos bajos siempre y cuando no penetre o traspase mucho el movimiento total de la caída. Entonces, si hacemos un rally hasta aquí y empieza a fallar, nos estaremos moviendo hacia nuevos bajos más de lo que no. Si hace un rally hasta aquí y falla, nos estaremos moviendo hacia nuevos bajos más a menudo de lo que no. Pero si hace un rally hasta por acá, puede que caiga, pero no habrá mayores probabilidades de que se mueva a nuevos bajos. Entonces, todos ustedes saben esto. Yo quiero profundizar un poco en esto por un momento. Es la calidad de esta caída en la que tú te necesitas volver un experto en esencia. No todas las caídas son iguales. Depende de la calidad. Y a lo que me refiero con la calidad es el flujo y el rojo ininterrumpido que tú puedas ver. No hay como periodos de interrupción, periodos de duda donde la acción se ve como si estuviera pensando o dudando algo más. No, esto es un movimiento puro e inalterado hacia abajo con flujo y también tiene violencia. Esa es la palabra que me gusta utilizar. Este movimiento hacia abajo tiene cierto toque de violencia. Entonces, si nosotros echamos un vistazo a esta caída que estoy dibujando acá. Y determinamos que esto tuvo calidad, solidez y fluidez. Un movimiento bajista sólido con un toque de violencia en él. Si nosotros fuéramos a entrar en esta caída. Hay probabilidades de que tengamos una barra que sea más grande que todas las demás. No todas las veces, pero hay mayores probabilidades. Y yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esa barra grande más que entre las otras barras. Porque es esa barra la que va a aplicar el mayor alto grado de presión sobre el movimiento del retroceso. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Un movimiento fluido hacia el lado bajista. Que tiene un toque de violencia en él. Aplica presión hacia el lado bajista. Está lanzando hacia abajo la presión. Está lanzando presión de venta. Entonces, cualquier rebote hacia arriba va a entrar dentro de esa zona de presión. Algunos movimientos podrán penetrar varias capas de esa presión, pero no muchas. ¿Lo ves? Y esto es lo que yo quiero que tú realmente entiendas. Esto no se le dio a las masas hoy. Esto se te está dando a ti. Mira, mientras esta caída... Digamos que esta caída fue dividida en varias barras. O se divide en varias barras así. Entonces, tú tienes la barra número 1, la barra número 2 y la barra número 3. Pero la barra número 1 es por lejos la más grande entre las 3. Entonces, todo el movimiento estaba aplicando presión a cualquier movimiento hacia arriba. Hay resistencia a cualquier movimiento hacia arriba durante todo el camino. Pero verás, mira la barra número 1, la más grande de ellas. Esta barra va a tener el mayor alto grado de presión o resistencia. Verás, la barra número 2. Puedes ver cómo la barra número 2 puede tener este tipo de resistencia. Y la barra número 1 podría tener una resistencia como esta. Pero la resistencia más fuerte, la resistencia más poderosa, va a venir de la barra más grande. Esto es algo muy importante de entender. Entonces, va a ser más fácil para que tu acción se mueva hacia arriba a través de la barra 1, a través de la barra 2. Pero si llega a la barra número 1, donde el campo de fuerza es más pesado y más poderoso, ahí es cuando realmente tenderá a fallar y ¡BOOM! Es en ese rango de la barra más grande y gorda y la barra más violenta en el que ¡BOOM! Nosotros también entendemos que cualquier movimiento que se origina desde la media móvil azul, la de 20, o cualquier movimiento que se genere a partir de la media móvil de 200 periodos, la roja, va a producir los mayores movimientos, los más grandes, los más fluidos, los más violentos. Entonces, ellos son tendencias, tendencias excelentes, mecanismos de rastreo de tendencias excelentes, pero también son puntos que originan grandes movimientos. Los mejores trades de tu vida se generarán cerca a estas medias móviles. Bien, estamos mirando esta mañana, lo que pasó esta mañana. Ahora, algunos de ustedes incluso pudieron haber operado esto. La barra empezó la mañana justo sobre la media móvil de 20 periodos declinando. Esta es la primera barra de 2 minutos de la mañana. Y por supuesto, justo a partir del origen, del punto de origen de esa media móvil de 20 periodos declinando, ¡BOOM! La acción cayó y cayó grande en los primeros 2 minutos. Fuerte, grande y poderoso. La acción continuó cayendo. Ahora, recuerden, no se olviden de nuestros otros conceptos, porque estos conceptos se construyen uno por encima de otro. Mis traders saben que cuando tenemos una barra así de sólida, así de poderosa, así de inconfundiblemente pura, que es, existe más de un 80% de seguimiento, de probabilidad de seguimiento. Pero si además está eliminando la data a la izquierda, esto es data de la izquierda del día de ayer, entonces esa barra está atravesando y eliminando la data que estuvo a su izquierda. Ahora, esa barra grande y gorda no tiene un 80% de probabilidad de seguimiento, de producir más rojo, sino que ahora se mueve casi a cerca un 90% de probabilidades. ¡Wow! Entonces, no son solo las barras que son poderosas, que tienen un 80% de probabilidad, sino que las más poderosas son aquellas que además atraviesan a través de algo. Entonces, esta barra está rompiendo, atravesando varias barras del día de ayer para entrar a la zona libre. Esto es zona libre, no hay nada a la izquierda. Esta acción está ahora en espacio libre, no hay nada a la izquierda para bloquearla, no hay ninguna congestión o tráfico a la izquierda de ella. ¿Lo ves? Esto es una congestión, esto es tráfico. Entonces, si tu acción viniera desde aquí, estaría corriendo hacia el tráfico, hacia la congestión. Pero si ella atraviesa el tráfico, empezó aquí, en el tráfico, en la congestión, y atraviesa el tráfico, la congestión, ahora es como un automóvil que dejó a todos los demás autos atrás y ya no hay ningún auto al frente de él. Puede simplemente presionar el acelerador y... Y es por eso que las barras poderosas que atraviesan la data anterior para quedarse libres, no solo tienen un 80% de seguimiento, sino que se vuelven en barras con un 90% de probabilidad de seguimiento. Y este concepto es como un cajero automático, porque tú literalmente podrías ganarte la vida buscando barras sólidas que atraviesen data anterior y puedes entrar en esas barras grandes sabiendo que tú tienes un 90% de probabilidades que viene más rojo a continuación. Piensen en esto como si fuera un cajero automático. Cada vez que tú lo veas, sería como poner tu tarjeta dentro de un cajero automático y retirar dinero, y tú no tienes que poner dinero adentro. Eso es lo hermoso sobre esta actividad. Los mejores traders no depositan. Yo no quiero que tú deposites en el mercado. Yo quiero que tú retires. Yo no he hecho un depósito en una cuenta de trading desde 1992. Yo solo retiro del mercado. Yo quiero que tú seas una persona que retira. Yo no quiero que tú deposites en el mercado. Bien, de cualquier forma, volvemos al concepto de aquí. Entonces, esta barra cayó, atravesó la data anterior, entró al aire libre. Miren, no hay nada izquierda. Y cerró como una barra sólida y poderosa. Con un toque de violencia. Eso tiene un 92% de probabilidades de producir otra barra roja y otra barra roja. Y eso fue exactamente lo que hizo. ¡Bum! Ahí está tu seguimiento. Aquí está tu seguimiento. Ahora, como todos ustedes saben, yo quiero que tú, cuando tú casas el inicio de una acción en la media móvil de 20 periodos, está cayendo, 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 y está eliminando la data anterior, yo quiero que tú entres en la barra. ¿Lo ves? Tú no quieres esperar que esa barra se termine de formar. Tú no necesitas nada más. Yo te dije que cuando tu barra se origina de una media móvil de 20 periodos o una media móvil de 200 periodos, aquí está tu punto de origen. Tú la ves abriendo justo ahí. Tú empiezas a ver que empieza a producir rojo a partir de esa línea azul. Más rojo, más rojo, más rojo, más rojo. Tú ves que en este punto se libera a sí misma de la data a la izquierda de ella. Ahora está en espacio, en cielo libre, en espacio abierto. No hay ninguna congestión adelante de ella. No hay nada impidiendo su movimiento. Tú en este punto en particular vas a entrar a la barra. Tú no vas a dejar que esta barra se termine de formar porque es mucho mejor entrar aquí que entrar aquí. Esto es demasiado para ceder. Si tú fueras a ceder esto durante toda una vida de trading estarías cediendo millones de dólares. En adición a eso, esperar demasiado tiempo. ¡Bum! Yo quiero que tú entres justo en este instante. Esperar demasiado tiempo, como aquí por ejemplo. Hace que tu riesgo sea muy grande porque no importa en dónde entres, tu riesgo siempre va a estar en el mismo lugar. Yo quiero que tu stock esté por encima de la barra. Solo por si acaso este no funciona, no todos van a funcionar. De vez en cuando vamos a tener que lidiar con algunos que no funcionen. Entonces tu stock estará justo por encima de la barra. Pero tú estás entrando en esta barra. Para el momento en el que esa primera barra se termine de formarse, tú estarás en territorio rentable ya. Pero no te atrevas a pensar en tomar ganancias ahí. Porque tú ahora tienes una barra poderosa que elimina. Recuerden en el concepto que elimina. Eliminando data. Atravesando data a la izquierda de ella. Tú tienes algo poderoso que está eliminando. Una barra poderosa que está eliminando y que ahora tiene 90% de probabilidades. Voy a escribirlo. 90% de probabilidades de producir una a dos barras rojas adicionales. ¡Bum! ¡Bum! Y si tú... Si tú tomas tus ganancias simplemente porque la tuviste en una barra de estas. Tú vas a dejar demasiado dinero en los mercados para que otros traders lo tomen. Y ese sería tu dinero. Son tus ganancias. Entonces conocer este porcentaje del 90%. Cuando esta oportunidad del 90% está en frente tuyo. Te ayudará a que no me importa si tengo 500 dólares en ganancias. Tú no tocas ni un solo centavo. Porque más viene en camino el 90% de las veces. Listo. Ya entendimos esto. Ahora... Ya entendimos que esta barra sólida... Que tiende a producir una a dos barras adicionales de seguimiento. Tomar ganancias aquí abajo. Si tú entraste acá... ¡Bum! Toma de ganancias acá. Es hermoso. Todos ustedes saben. Yo quiero que ustedes tomen ganancias. Si ustedes tienen tres barras rojas. Es hora de tomar ganancias. Y aquí tenemos más de tres rojas. Porque yo considero que esta barra es más de una sola barra. Entonces si tienes... Tres o más barras. Es momento de tomar ganancias. Entonces recuerden... Tú entraste en algún punto por debajo de este bajo. Digamos que tú entraste aquí. Que no tuviste una entrada perfecta. Y que entraste aquí. ¡Bum! Digamos que entraste con dos lotes. Y digamos que tú decidiste tomar un lote. Una ganancia aquí. En algunos casos tus ganancias serán tan grandes. Que puede que tú quieras tomarlo todo. Entonces tú tomarás uno a dos lotes aquí. Tienes tus tres barras rojas. Tres empujes o más. Ahora. Dada la calidad de esta caída. Tú tienes unas ganancias. Pusiste algunas ganancias en tu bolsillo. Esto no se ha terminado. Tú sabes que no se ha terminado. Porque por la manera en la que esta caída ocurrió. Cayó demasiado perfecto. Cayó demasiado fluido. Cayó demasiado sólido. Con ese toque de violencia. ¿Cuál es ese toque de violencia? Esa barra grande y gorda. Esa barra grande y gorda es más violenta. Es una caída violenta. Mucho más que las demás. Las demás son poderosas. Pero no eran tan violentas como la barra número uno. Entonces en algún lugar en esa caída. Tú tuviste ese toque de violencia. Eso significa. Que la calidad de este movimiento. Debería producir. Seguimiento. De la misma manera. En la que esa barra roja y gorda. Tuvo mayor seguimiento. Pero después de un descanso. Entonces esto necesita un descanso. A partir de tu punto de toma de ganancias. Esto necesita un descanso. Un alivio. Para que pueda ir al siguiente round. Yo quiero que tú tengas ese siguiente round. Yo quiero que tú sepas. Cuando el trade. No se ha terminado completamente. Yo quiero que tú sepas. Cuando no es momento. De dejar que esta acción se vaya. Hay algunas. En las que tú tomas el dinero. Y corres. Y vas a otro lugar. Pero cuando tú tienes. Una caída de calidad como esta. Tú no la dejas allí. Porque hay más. Para lograr aquí. Después de un descanso. Después de un alivio. Después de un retroceso. Después de un pullback. Y si este retroceso. Del que yo te hablé. Y si este retroceso. Y si este retroceso. Y si este retroceso.